En un acto cotidiano que hacemos casi sin darnos cuenta, todos los días tiramos como si fueran basura kilos de materiales que se podrían reciclar. Por fortuna, hay miles de personas que se dedican a rescatarlos. Desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, cerca de 2 millones de recicladores buscan, seleccionan, limpian y venden estos materiales. Con ello logran reciclar 4.5% de los residuos que se generan en América Latina y el Caribe y evitar así que los quemen o que lleguen a rellenos sanitarios. Una labor tan importante merecería ser reconocida en toda Iberoamérica, pero en la práctica sucede lo contrario. Sin importar el país, los recicladores realizan su trabajo en condiciones de pobreza, invisibilidad y discriminación. Los recicladores no se les ve como seres humanos, sino que se les desliga. Movemos la economía del país. A nosotros no se nos puede ver así como gente. Ah, ustedes son basureros, son cochinos. Sí, andamos en contenedores. ¿Sabes lo que es coger una carro de 300 kilos? ¿El campo no vas a aquí? ¿Cuántos kilómetros vas a hacer tú? No es duro. En los 365 días tú no paras. No es duro. Encima no puedes ganar algo para decir que oye, tengo dinero. No es duro. Es muy duro. Este es para sobrevivir. Llego aquí, no tengo papel, no puedo trabajar. Es muy cansado separar todo. Y pues todo el día nos llevamos aquí trabajando y la gente a veces no nos... O sea, no valora lo que uno hace. Porque imagínense todo esto, reciclarlo, porque es reciclar lo que nosotros estamos haciendo. Y sí, es muy cansado, muy, muy cansado. Por todo lo que recuperan y venden, la gran mayoría de los recicladores gana muy poco. Aunque la cantidad es variable, en promedio tienen un ingreso de 200 dólares al mes, una cantidad insuficiente para vivir en condiciones dignas. Chachara, la verdad, no tiene ese fijo de dinero. Un día puede ganar, puede ser tres días no tiene nada. Sí, si tú contras bueno, bueno, puede ganar 50 euros, puede ganar 20 euros. A veces puede ser, no va a ganar nada, ni cinco euros, difícil. Aunque ellos representan un insumo bastante importante para la cadena de reciclaje, al final de la cadena son los que menos beneficios reciben también de este proceso de transformación. En Barcelona, quienes hacen esta labor son inmigrantes sin papeles, sus arianos en su mayoría, que recorren las calles buscando metales y residuos electrónicos reciclables. No solo enfrentan el desafío de tener que sobrevivir sin papeles, sino de hacer una tarea esencial sin ningún tipo de derecho o reconocimiento. No, cuando ven aquí yo no pienso en chatarra, porque yo no sabía chatarra, yo no sabía nada de chatarra. Si yo no venía aquí, no sabía nada de chatarra. Yo lo que sabía es coser. Pero cuando no hay manera, tiene que buscar otras cosas, por eso. En República Dominicana, el patrón se repite. De los 10.000 buzos que hay como se conoce a los recicladores de residuos en este país, casi 60% son inmigrantes indocumentados que llegaron desde Haití en busca de mejores condiciones de vida. Del resto, la mitad son dominicanos sin papeles de identidad que hallaron en la basura la única forma de subsistir. Tenemos muchos recicladores sin documentos, que es una de las cosas que le troncha el camino a quizás pensar en otra cosa. Aunque en otros países no hay tanta presencia de recicladores inmigrantes, sus condiciones de vida no son muy diferentes. En República Dominicana, más del 70% de los recicladores trabajan en vertederos a cielo abierto, ubicados en la periferia de las ciudades. Entre las montañas de basura y bajo el sol extenuante, familias enteras mal viven, mal duermen y mal comen. Aquí yo me mantengo a veces, pico algo que comer, agarro cualquier cosita, me lo como, si hay un ching de aluminio de metal o hierro, lo subo, lo vendo, me dan algo. Me mantengo con eso, mi reina, porque es el medio de vida, ¿tú me entiendes? En El Salvador, del millón y medio de desechos que generan los salvadoreños, solo 62 mil son recuperados para reciclaje. Ahí, los recicladores están sujetos a los que los centros de acopio les paguen, y muchos se ven obligados a llevar los recidos a sus casas para limpiarlos, poniendo en riesgo la salud de ellos y de sus familias. Miles de personas en Iberoamérica se dedican a rescatar materiales reciclables, pero la gran incongruencia es que mientras ellos apenas logran subsistir con lo que venden, otros actores, empresas, gobiernos o dueños de centros de acopio se benefician económicamente del material reciclado. Quien más se beneficia de esto, finalmente, son las industrias de transformación, son las industrias que al final del proceso hacen la comercialización de los materiales. En la Ciudad de México, los más de 10 mil voluntarios sobreviven con las propinas que les da la población, porque no tienen salario ni contrato ni reconocimiento del gobierno, que sin embargo sí se beneficia de su trabajo. Sí, nosotros, bueno, al menos yo no recibo ningún salario. Pues yo siento que siendo, por decir, ya contratado por el gobierno, pues yo estaría bien. En otros países te cobran por reciclar, acá te está subsidiando el reciclador y se está llevando ese material porque es parte de su subsistencia, pero finalmente nadie le reconoce esa labor. A pesar de las dificultades en algunos países, algo parece estar cambiando, pero el cambio no ha sido por gobiernos sensibles y por empresas interesadas en mejorar su calidad de vida, sino ha sido por la lucha de las propias comunidades de recicladores. En Argentina, los logros principales han sido gracias al liderazgo femenino, mujeres que han impulsado colectivos y que han encontrado en el feminismo la fuerza para luchar por reconocimientos, derechos y visibilidad para ellas y sus compañeros. Yo, mi primer día de salir a la calle, nunca me había olvidado salir toda con un gorro, toda tapada, porque nos daba vergüenza. Y después nos dimos cuenta que nadie nos llevaba el apunte, es como que no existíamos para la gente. Y bueno, éramos mujeres. La organización ha sido clave en Buenos Aires para ganar mejor ingreso económico, protección social y servicios de salud, aunque quizás para ellas el mayor logro ha sido ganarse un espacio en un sector que era dominado por hombres. La primera lucha nuestra fue el tema de las patrullas anticonceptivas, y después, bueno, viene todo lo demás, rompimos un mito, que hoy me acordé de eso, el tema de que era un laburo de hombres. Y es el día de hoy que los empresarios, los compradores buscan a un hombre para hablar, y se chocan con nosotras. En Bogotá, la comunidad de recicladores ha dado un paso más allá y único en toda la región, aunque el servicio de limpieza estuvo por muchos años en manos exclusivas de empresas privadas, desde el 2013, los recicladores bogotanos empezaron un proceso de formalización que les permite recibir parte de los impuestos de aseo que paga la ciudadanía. Nosotros le dijimos a la Corte Constitucional que el alcalde pretendía desplazar a los recicladores para entregarles nuestro oficio a las empresas. La Corte Constitucional le da la razón a los recicladores y no solamente ordena la protección del oficio en manos de los recicladores, sino que además ordena que se haga una remuneración a los recicladores porque lo que nosotros hacemos es lo mismo que hacen las otras empresas privadas, que era recoger basura. El camino hacia la visibilidad de los recicladores en Iberoamérica es largo y lleno de desafíos, especialmente por los gobiernos, las empresas y las sociedades que se benefician de su trabajo sin dar ningún tipo de reconocimiento, derechos ni prestaciones. Es un escenario en el que parecería estar condenados a la invisibilidad y la pobreza, pero no lo están. Su fuerza, orgullo y convicción de que el trabajo que hacen de verdad importa, los lleva poco a poco a exigir lo que nunca han tenido y a ganar lo que les corresponde. Que se reconozca el trabajo de los recicladores de base, que lo vean como un trabajo normal, que lo vean como un trabajo de oficina, por decirlo así, porque es el labor que nosotros hacemos mucho más grande que eso. Pues yo creería que los recicladores tendrían que tener primero acceso a todas sus prestaciones sociales, tener una remuneración efectiva, tener todos sus implementos, ser respetados por el usuario y tener todas las garantías legales y jurídicas y normativas que tiene el operador de no aprovechables, pues tenerlo también los recicladores. Y esa sería la prestación ideal de un reciclador, porque eso generaría un cambio totalmente en su vida y en la percepción que tienen los demás sobre él. Gracias. Gracias.